Hoy tenemos el honor de poder compartir la visión en este momento del presidente de OHL, una de las compañías españolas más importantes en el mundo. Cerca de 23.000 trabajadores trabajan en ella y está presente en 30 países de todo el planeta. OHL, su presidente, Juan Miguel Villarmir, está aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Bueno, su grupo está vendiendo ahora mismo casi el 70% fuera de las fronteras de España. ¿Esta es la fórmula más eficaz para combatir la crisis? Yo creo que sin duda ayuda mucho en este momento depender menos del mercado español. Nosotros es cierto que tenemos en el conjunto del grupo Villarmir el 80% de nuestras ventas fuera de España y en OHL aproximadamente el 70%, pero con la satisfacción de que, por ejemplo, en el año último terminado, en el 2010, del margen bruto generado, de los fondos generados por OHL, el 93%, 93% lo generamos fuera de España y solo el 7% en España. Yo creo que eso ayuda porque realmente la crisis es europea y particularmente española más que mundial. Hablemos si le parece bien, presidente, de su experiencia y de su intuición. ¿Cómo espera que sea el año 2012? Bueno, está en este momento bastante estudiado en unas y otras partes del mundo y por las grandes instituciones de la OCDE, Fondo Monetario. El mundo en su conjunto va bien y el mundo está cubriendo un periodo de crecimiento. Por ejemplo, el año 2010, el último que hemos tenido, el conjunto del planeta Tierra, ha tenido un crecimiento económico del 5%, que ha sido el mejor, el tercero mejor de los últimos 30 años. Y la previsión para el próximo año 2012 es que el mundo en su conjunto va a volver a crecer un 4% de media. Y crecer el 4% en términos reales, aparte de inflación, es una cifra muy importante. Lo que pasa es que ese crecimiento está distribuido de un modo distinto del tradicional. Ese 4% es consecuencia de que los países emergentes van a volver a crecer del orden de un 6% de media. Todos los países emergentes del mundo. Y en cambio los países desarrollados, entre los que se encuentra Europa y España, van a crecer del tipo del 2%. Y esa es la media de los desarrollados. España parece que va a crecer el 0,8% o todavía menos. Dentro de un mundo, insisto, que va bien, que está creciendo al 4% en su conjunto. Y el comercio internacional, en el año 2012, va a crecer por encima del 6%. Entonces, en prioridad española, que estemos en el mundo, o que dependemos más de nuestras exportaciones, vamos a tener un año bastante aceptable. Hablemos de España, si le parece bien. Y voy a atreverme a proponerle que se ponga en la piel del próximo ministro de Fomento. Y le dice el presidente, hay que recortar, en inversión pública también, ¿qué respondería? Bueno, yo creo que el próximo ministro de Fomento tiene una necesidad importantísima, que es terminar y arreglar los problemas que se encuentran pendientes de la etapa anterior. Hay casos tan claros como, por ejemplo, las autopistas radiales de Madrid, que todas ellas han tenido costos de construcción y de expropiación muy superiores a los previstos y tráficos muy inferiores. Nosotros sufrimos, por ejemplo, en el caso del acceso a la Terminar T4 del aeropuerto de Barajas, de la Gran Terminal, donde el gran acceso era una excelente autopista de peaje, que hemos construido, pero incumpliendo los compromisos del contrato concesional, el Ministerio de Fomento ha permitido que se abran una serie de varios accesos más libres de peaje. Naturalmente, con eso, la mayoría de las personas están yendo a la T4 sin pagar peaje y se están incumpliendo todas las previsiones que dieron base al concurso. Entonces, hay una serie de problemas pendientes que va a heredar el nuevo ministro del anterior y yo creo que lo primero es arreglar eso. E insisto mucho en la necesidad de esos grandes contratos de concesión, porque claro, están siendo un peso financiero muy grave para las constructoras y para los bancos que las financiaron. Aparte de eso, yo creo que al nuevo ministro de Fomento habría que recomendarle que no frene la inversión pública de obra civil en grandes infraestructuras. Se han hecho muchas y España tiene hoy un conjunto, una buena red de infraestructuras, pero quedan cosas por hacer y se pueden hacer. En el mundo hay una liquidez prácticamente sin límites. Los intereses, en términos generales, siguen siendo bastante moderados respecto de cualquier etapa anterior de la economía que hemos vivido. Y lo único que sucede es que quien no tiene financiación para hacer esas nuevas infraestructuras es el Estado, es el sector público. Pero el sector privado sí somos capaces de levantar el dinero, hacer las infraestructuras y vía peajes, con una u otra modalidad, recuperar esas inversiones en plazos del tipo de 25 y 30 años que son los habituales en las concesiones. Entonces yo recomendaría poner en orden los problemas pendientes que deja la etapa anterior y poner el acento en la nueva etapa en la financiación privada. Hablando del dinero y del endeudamiento, que es el gran tema de estos tiempos, su deuda neta está en torno a los 5.000 millones ahora, si no tengo mal entendido. ¿Cómo espera que evolucione? Sí, ese es el orden de magnitud, pero hay dos tipos de endeudamientos en el caso concreto de OHL. Nosotros éramos, hasta el año 2002, una empresa española de construcción que trabajaba solo en España. Pero en el año 2002 yo presenté ya a la Junta General de Accionistas una política nueva centrada en concesiones y construcción internacional. Y eso lo hemos venido repitiendo en todas las juntas desde entonces. A consecuencia de eso, OHL hoy es una empresa concesionaria y constructora. Pero de los fondos que generamos, de nuestro EBITDA, de los fondos totales generados, tres cuartas partes, el 75%, vienen ya de las concesiones. Es decir, somos una empresa más concesionaria que constructora. Para hacer concesiones hace falta endeudarse. Pero ese endeudamiento es un endeudamiento garantizado con cada concesión. Cada concesión es un contrato con el órgano concedente, con la administración que ha hecho el concurso de la concesión. Y tiene una financiación, esa concesión, que está garantizada siempre solo con la propia concesión. Por eso la llamamos financiación sin recurso. Porque no hay recurso a la madre o a CHELE. Está financiada por cada concesión. De los 5.000 millones que tenemos aproximadamente de endeudamiento, una cifra del tipo de 3.500 es endeudamiento sin recurso. Es decir, ese endeudamiento de los proyectos de las respectivas concesiones. Ese número tiene que seguir creciendo. Ahora somos los séptimos del mundo en número de concesiones y los primeros en Latinoamérica, en concesiones. Seguimos creciendo, es un gran objetivo. Y al crecer el volumen de nuestras concesiones, crecerá el endeudamiento sin recurso. Pero repito que no es endeudamiento de OHL. Es endeudamiento de cada concesión. De eso, cuanto más mejor. Y del otro, del que es endeudamiento de OHL, endeudamiento corporativo, endeudamiento con recurso OHL, de ese terminamos el segundo trimestre de este año 2011, con una cifra de casi 1.700 millones de endeudamiento. Hemos hecho una política de bajar ese endeudamiento. Y al término de este trimestre, del tercero, terminamos ya, el último trimestre, con el endeudamiento del tipo de 1.360 millones. Y estamos trabajando para terminar el año con un endeudamiento entre 1.000 y 1.100, equivalente a tres veces nuestro EBITDA. Es decir, que tengamos un endeudamiento del tipo de tres veces los fondos generados cada año, que es la condición que históricamente era necesaria para ser investment grade. Lo que pasa es que en este momento las agencias de rating, pues están cambiando los criterios y no tienen todavía definido con claridad cuál va a ser el criterio desde el futuro. Pero en definitiva, nuestra tendencia es terminar este año con un endeudamiento de tres veces EBITDA, y el año 2012 yo espero que terminaremos con solo dos veces EBITDA de endeudamiento. Pero algún endeudamiento mantendremos porque es económico y ayuda a ganar más dinero. Es la actividad, claro. Querría concluir, señor Villarmir, con una pregunta más del lado personal. ¿Cómo consigue usted mantener inspirado a su equipo de personas? Porque claro, a la luz pública salen los éxitos, pero luego hay muchos proyectos que se quedan por el camino y frustran, ¿no? Son tiempos muy difíciles. ¿Cómo consigue mantener al equipo inspirado? Bueno, yo pienso que para que una empresa funcione con eficacia, hace falta que las personas que trabajan en la empresa estén felices. Digo con frecuencia que eficacia y felicidad van de la mano, porque una persona que está frustrada, aunque quiera, no hace su trabajo bien. Para trabajar con eficacia, para que las cosas salgan bien, hace falta que todo el equipo de dirección y en general todo el personal de la empresa trabaje contento.